Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Mobile En el día de hoy vamos a jugar con un arma que nunca he traído al canal y esta arma es la M16 Un arma que está muy pero que muy bien realmente, no es un arma para todo el mundo, no es un arma sencilla podríamos decir Pero si que es verdad que es un arma que mata muy bien y que si se sabe utilizar pues puedes hacerte muy buenas partiditas En el día de hoy voy a estar probándola así que vamos a ver que tal Os recuerdo chavales que aún tenemos el sorteo activo de los 10 pases de batalla, vale, completamente gratuitos Tenéis el link aquí abajo en la descripción para participar Y recuerdo de que estoy haciendo directos todos los días en mi canal de Twitch así que no olvidéis seguirme por ahí Y bueno, para poder jugar conmigo y todo ese tipo de cosas Como os digo, la clase que llevamos ahora mismo es M16 Evil Clown, vale, que es esta de aquí como estáis viendo Y en esta ocasión la estoy llevando con una mira que nunca la llevo que es la mira táctica en la M16 ¿Por qué? La M16 es un arma que realmente es muy buena a medias y largas distancias, vale, es de los rifles de asalto mejores a esas grandes distancias Y realmente pues una mira táctica nos puede ayudar Yo no soy mucho de miras tácticas, evidentemente cuando tenemos situaciones de corto alcance con la M16 Pues sufrimos un poquito más porque recuerdo que es un arma ráfagas Pero bueno, me gusta probar cositas nuevas y en este caso pues con esta mira De accesorios lo que llevo es culata, empuñador vertical y cargador rápido, vale Son accesorios que normalmente son los que suelo utilizar siempre Así que bueno, vamos allá chavales, vamos a buscar una partidita Y a ver que tal, no, palos y piedras no, que entonces vamos a jugar en... Con la chita y no queremos Vamos a jugar una partidita de dominio Vale, ahí lo tenemos Perfecto Pues vamos allá chavales, dejad un pedazo de like si aún no lo habéis dejado Que a mí me ayuda muchísimo a ir sacando vídeos También me podéis dejar aquí abajo en los comentarios que os gustaría que subiesen En plan, pues mira Paul, prueba este arma o juega este modo o juega lo que sea, vale Así que bueno, vamos allá Toca mapa de Nuketown Y aquí tenéis mi preciosa M16 Como veis con la mira táctica Y realmente es un arma, pues como os digo Que estas rafaguitas, o sea, estas rafaguitas si conseguís pegar En el pechito, en la cabecita con estas rafaguitas Realmente revendáis muy rápidamente Lo que pasa es que claro, es un arma que en realidad tenéis que tener bastante precisión, ¿no? Vamos allá a ver qué tal Nuketown, sinceramente es un mapa muy pequeño Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentar hacerlo bien Oh, 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 oh Shut up Vale, vamos allá chavales Capturamos a primero de todo Vale Y mira, voy a subir por aquí, ¿eh? A ver si desde aquí Mira, gente, por ejemplo A ver, por ahí Vale, he visto uno Mira ese Vale, como veis Pues prácticamente de una rafaguita casi que ya lo mato, ¿no? Vale Y a esta distancia Como veis muchas armas Se mueven muchísimo Son complicadas Pero veis Aquí realmente Es que está súper bien Muy instable Además la empuñadura La empuñadura se nota Aquí tenemos otro Otra bajita Vale, tiramos el logo V Perfecto Doble bajita Tenemos la torreta Vamos a ponerla aquí Vale, perfecto Bien Bien, 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 bien Chavales Bueno, espectacular, ¿eh? Espectacular Madre mía Me encanta el M16 Vale Perfecto Va, mata Es que de una ráfaga prácticamente De una ráfaga Increíble Ojo que no tengo munición, tío Espectacular Espectacular Espectacular, chavales Espectacular Tenemos el Beetle Estupendo Voy a sacar el arquito Por favor Vale Ahí estamos Madre mía, por favor Madre mía Madre mía Increíble Wow, de nuevo Yo qué sé La torreta la voy a poner aquí de nuevo Es que me quedan 400 puntos para Es que me voy a sacar un doble Un doble Beetle ¿Qué hago? Es que me voy a sacar el Beetle antes de 50, 50, 50 Vale, vamos a esperarnos ahora Voy a esperarme Vale, perfecto Bien Pues bien, chavales Como veis Todavía no hemos muerto M16 Medias y largas distancias Súper buena arma Revienta muchísimo 22-0 ahora mismo Vamos a sacarnos el El Beetle Bueno, voy a capturar esto Vale Nos ponemos aquí Y vamos a tirar el El Beetle Vamos allá Venga Let's go Vale Perfecto, perfecto Perfecto Bien, 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 bien Alguien me está disparando Vamos Bueno Me han reventado Y tengo otro Beetle Ja Venga Uuuu Estoy espectacular 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 Madre mía Me han reventado ya Me han durado un poco los Beetles Pero bueno Nada mal 44-0 44-0 Hagamos esto Bien Bien No He muerto He muerto Lamentable Bueno, pues nada No pasa nada Yo creo que me quedaba poco Para la nuclear La verdad 96-96 Estamos a punto de ganar Bueno Ahora ya He muerto dos veces al final Qué lamentable Qué lamentable Pero como he dicho Es una auténtica Partidaza Con esta M16 Espectacular Las primeras rachas Que nos hemos hecho Al principio Y como veis Un arma muy cómoda Evidentemente A cortas distancias No es una buena arma Lo vuelvo a repetir Es una buena arma Si conseguimos Mantener esas distancias Jugando en dominio Defendiendo y tal Puede ser muy Pero que muy útil Para ir a rushear La M16 Evidentemente No es un arma No es un arma Para ir a rushear No es un arma Para ir a flanquear Pues mira Casi 4000 puntitos Vamos a ver ahora Las estadísticas De bajas Que nos hemos hecho A ver Vamos allá Estadísticas 45-2 Nada mal Y podríamos haber hecho Un 45-0 Perfectamente Pero bueno Perfectamente Vamos allá Tenemos esto Para canjear Muy bien Y esto Para canjear También Perfecto Subimos a nivel 38 Lo que es el Royal Pass Y bueno Vamos a jugar otra partida A ver si nos toca Ahora mismo Un mapa más grande Y a ver Que tal lo hacemos De nuevo Con esta M16 Como veis Un arma que realmente Está súper bien No se ve mucho Yo creo en Ranked Vale Dejadmelo aquí Bajo en los comentarios Pero en Ranked Tampoco la veo No es un arma que se vea Mucho en general Ni en Ranked Ni en partidas normales No sé No sé por qué exactamente Pero realmente Está bastante bien Vale Star of Vamos allá Mapa clásico también Mapa de Black Ops 2 En este caso Vamos a darle Vamos chavales Podemos con todo Podemos con todo Podemos con todo A ver que tal No sé Hay uno del otro equipo Que no me da buena espina Vamos a ver Si lo podemos hacer bien También obviamente Depende del equipo Que nos encuentremos Porque por mejor Que sea el arma Si nos encontramos Jugadores que son mejores Que nosotros Pues nos van a reventar Igualmente Vamos allá Perfecto Vale Voy a ir por la casa Aquí en medio Tiki 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 Por aquí por ejemplo Es un buen sitio Perfecto Doble bajita Madre mía Uy Nos pillan por la espalda Pero bueno Como ven chavales Es espectacular La estabilidad Que tiene A esas distancias Realmente Es súper útil Cuidado que hay uno aquí Uy Te pillan ¿Veis? De una ráfaga Aquí en el pecho Matamos Cuidado que están aquí Vaya hombre Estoy demasiado cerca Demasiado cerca Demasiado Voy a defenderme Desde aquí A lo mejor Como si fuese esto Un francotirador Lo que pasa Es que evidentemente Hay un francotirador En el otro equipo Creo que si Hay un francotirador Uff Creo Era ese creo Buah Que doble bajita Por favor Perfecto Espectacular Dios mío ¿Viste? 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 Chavales Encantando Este arma Os lo digo de verdad Espectacular ¿Vale? UAV No Tenía que morir Aquí siempre Es que siempre Cuando saco el halcón Muero Es que vamos Eso es más Más típico en mí Bueno, espera Que no puedo subir Mierda Perfecto Otra bajita No veo nadie Por ahí Uff Me ha matado Una sniper Vale Vamos allá ¿Dónde estás? Ahí está Madre mía Es que como veis Chavales A largas distancias Funciona Muy pero que muy bien Y está aquí Intentando pillando Limpiándose ¿De qué vas? Vale Siguiente ronda Chavales Estamos ganando Tenemos el Lugabu Ahora mismo Como veis Hay jugadores De más calidad En el otro equipo Nos está gustando muchísimo Si vamos a ganar En las rachas No como antes Pero bueno No pasa nada Vamos a ver chavales Vamos a tirar el Lugabu Subimos aquí Tiene que estar por ahí Uh Venga Reventado El del halcón Perfecto Importantísimo Cerramos Hay uno que está intentando Venir por la espalda Le estamos viendo En el radar Está aquí Pillado Vale Y lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a poner Perfecto Que buena chavales Que buena Si es el sniper creo Vale Arquito Venga Uh Que gozada Por donde venís Hay uno ahí Lo he visto Y ahí Mierda He fallado Cuidado Viene uno por la espalda No sé si está subiendo Mígalo No Me ha matado Madre mía La triple casa de este Aquí Ahora sí Hemos perdido Ve Pero bueno Creo que ganamos ya No lo sé Perfecto Pillado Vale Perfecto Bien No sé dónde están Y ya ganamos La partida Chavales Dos victorias Como os digo Aquí nos ha costado Un poquito más A lo mejor Piar el ritmo Hacernos las rachas Y todo eso Porque Había más nivel En el otro equipo Había un par Tres jugadores Que sabían jugar bien Pero bueno Igualmente hemos ganado Y como veis Chavales Lo increíble Que es jugar Con una M16 Porque realmente Es de los pocos Rifles O sea Evidentemente Los francotiradores Podemos disparar A largas distancias Pero es de los pocos Rifles de asalto Que realmente Puede disparar A largas distancias Perfectamente Y como veis Pues de ventana a ventana Incluso en algunas ocasiones Podemos competir Contra gente Que esté jugando A francotirador Casi 3000 puntitos Nada mal Hemos ganado aquí Vamos a ver La puntuación Final 24 Muy buena proporción Así que nada gente Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Si es así Pues me encantaría Que dejaseis Un pedazo de like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós